Y bueno ya estamos de vuelta aquí en VIPINK totalmente en vivo Le doy la bienvenida a un queridísimo amigo, él es actor, él es Lalo Treviño, bienvenido Muchas gracias Por tenerme aquí nuevamente en su espacio Es un placer Este espacio siempre estará abierto para ti Gracias Ahora nos vas a contar un poquito acerca de tu obra de teatro Pero llegó el momento que todos están esperando Esta tortuga que tienes en tus manos se nos va a ir Va a tener nuevos papás, nuevas mamás, no sabemos quién vaya a ganar Mira que aquí estás tapándote ¿Y cuál es la dinámica? Pues vamos a pasar ahorita los huevos de oro Ahora es que les voy a sobar los huevos por encima Es que no son blanquillos ¿verdad? Son huevos de tortuga Huevos de tortuga Huevos de tortuga Así es Huevos de tortuga este... Memo me va a dar en este momento un huevo ¿Me pasas el huevo por favor? A ver Lalo, pásame el huevo Sigue su cámara A ver Un huevo ¡Ya! ¡Ya se volvió! 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 A ver Vamos a... Vamos a... Ya recuerden... Recuerden cuál es la frase para ganar la frase ganadora Y esa tortuga se irá a esta casita Por favor... Estén atentos Y si no ganan esta vez, su número sigue participando, sigue participando en la tómbola ¡Está sonando! A ver Y la próxima semana se va otra tortuga Ahí va Son todas Ya está sonando ¿Buenos? ¡Hola! Yo soy Ruberli de VIP Y esto ya está ¡Bien! ¡Ganamos! Muy bien, ¿con quién hablo? Con Karina López Hola Karina, muy, muy buenas noches Buenas noches Te acabas de ganar una fabulosa tortuga ninja ¡Ay, qué padre! Gracias ¿De qué parte de la Ciudad de México nos llama? De Catepec De Catepec Oye, ¿y si ves el programa constantemente? ¿Te gusta? Sí, claro Pues muchísimas gracias por vernos Y ya tienes una tortuga ninja Se va Miguel Ángel contigo Y esperemos que lo disfrutes por cortesía de nuestros amigos de Villa Bear Worship México y de VIP Gracias Un beso, no nos cuelgues Bye Pues ya se fue Se fue la segunda tortuga ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Miguel Ángel Se va Miguel Ángel Miguel Ángel del Villara ¿No será Ángel del Villara? ¿Cómo se llama el cirujano? Pues no, no sé Pero esta tortuga ninja Tiene que estar feliz No en modo combate Entonces vamos a ponerlo en feliz Ya tiene Ah, tiene cara doble Mira Ella está muy feliz Eso es todo Pues pásamela para acá para que ya se vaya a su casa ¿Por qué tantas? Eres como el papá tortuga Adiós tortugas Bueno pues felicidades Hasta Catepec se llevan la segunda tortuga ninja Ahora sí, cuéntanos Lalo ¿De qué va tu obra? Pues vengo Ángeles en América Sí, vengo a invitarlos a Ángeles en América Una obra que surge La problemática de los años ochenta Cuando surge la pandemia del SIDA, del VIH Y que en Nueva York precisamente Hay todo este movimiento Colapsa, ¿no? Y precisamente como Era una casería de brujas Sí, y como también los enfrentamientos Tanto personales con la persona que ama Con la que no Y como Pero te tocaban y ya tienes SIDA Sí O sea, tomabas agua y ya tienes SIDA Nadie sabía Exactamente De dónde venía el SIDA Por eso te decía La gente entró en pánico En pánico Porque todo el mundo Ya, o sea No quería que nadie te tocara Si veías que alguien estornudaba Si algo no querías acercarte Ya sentías que te iba Y eso precisamente Lo vemos en la obra Reflejado en unas relaciones Que es también Si estás con tu novio Cómo la persona que amas Está en esta enfermedad Y cómo la otra persona Lo está tomando también, ¿no? Si se queda o no se queda Con 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 su pareja ¿Esta es una obra original? Es este Una obra original Es de Tony Kushner Este Esta obra Es la puesta en escena De los chicos Me incluyo De tercer año De la Escuela Nacional De AT Teatral Y estamos precisamente En el Tierra Jiménez Rueda Y es nuestro examen Este Acercándonos A una cosa profesional Que es totalmente Profesional Estamos estudiando Precisamente Para esto Bueno, esto yo Yo sé de varios chicos Que hacen Están estudiando Y cierran Y presentan la obra De forma altruista Gratis ¿Ustedes también? Es gratis Es gratis Totalmente gratis Estamos Este Te digo Está cerca De Monumento a la Revolución Y vengo a hacerles Precisamente esta invitación Para que acudan Y acaban de pasar Por el CNA ¿No? Estuvimos en el CNA Estuvimos en el Teatro Salvador Novo En Salvador Novo ¿Y ahorita están en dónde? En el Teatro Jiménez Rueda Ya nada más nos queda Desafortunadamente Cuatro funciones ¿Cómo? No, así no se puede Carlos dijiste Carlos dijiste Que les quedaba Tres meses de temporada Por eso también vengo así Para que Por supuesto que a partir de ahora Estas cuatro semanas Se van a extender A tres meses Bonito Pero ya remuneradas Ya que les paguen mismo Hay que pagar el Teatro Es un tema muy importante Y ver Pues lo que se vivió En ese tiempo Que hay algunas películas De hecho comentamos una La semana pasada Que era similar ¿Te acuerdas? No, pues lo estuvieron con nosotros Los chicos de la obra de Cielo Rojo Exactamente Que también tocaron el mismo tema Sí, y es importante Para concientizar a la gente Para que esté Pues para que vea Que por ese tipo de cosas No pasa nada ¿No? Exactamente Y en especial Y en especial también Como la política O el gobierno También Como lo maneja ¿No? Hasta la fecha Las mismas farmacéuticas Claro Ellos mismos A veces generan Las epidemias Para venderte Las soluciones Oye Y tú En tu trabajo de mesa ¿Cómo has visto La evolución De en aquel tiempo A esos tiempos Ya hablando En todo En la media social En todo Pues en especial Todavía no me tocaba Ni siquiera nacer A mí Que fue en el 85 Y Pero Comparando Todo esto Este contexto Histórico Y lo que ha sucedido Actualmente Creo que seguimos igual En muchos aspectos ¿No? Sobre todo En el aspecto Bueno Sí Sí han cambiado cosas Obviamente Ya hay más información Respecto al tema Pero sí ¿Te ha tocado convivir Con personas que tienen VIH? Claro Sí Claro Tengo amigos Cercanos Muy cercanos Que tienen VIH Y que no pasa Absolutamente nada Entonces A lo que voy es Más allá De un tema tabú Que todavía En algunas partes De nuestro país Sigue siendo un tema Sí, bueno Aquí en la ciudad Sigue siendo un tabú Exactamente Entonces Y además Es Híjole Es triste Carlos Porque mucha gente No se cuida Piensa que A mí no me va a pasar También Y si te vas a los A los puntos de encuentro Y no tienen No se cuida ¿Sabes qué? O como hay Condón Como ya hay este también Bueno Mencionan que es una Una enfermedad terminal Y que bueno Y que bueno Puedes vivir muchos años Pero además ¿Sabes qué? Escuché una Una estupidez Recientemente Decían Sí, pero es que Esa enfermedad Le da a los pobres Y no Creo que la mentalidad Está muy mal Porque ¿Por qué no decir Eso mismo De lo que tú dices Que ya es una Enfermedad terminal Pues ya ¿Por qué no dices Ah yo ¿Por qué no me da cáncer? Porque con el cáncer Si pones Los focos rojos Y te espantas Claro Que también es una Enfermedad terminal Porque con el SIDA No Con el cáncer Lo puedes atacar Claro Puedes curarlo Y el SIDA Está comprobado Que Ah pero también otra El SIDA Solamente es para Los homosexuales Claro Y claro que no Precisamente Ahorita que mencionan Como un cierto sector De la población También Vemos en esta obra El tema Acerca de la religión ¿No? Como también la religión Está detrás De todo esto Que no importa Si seas protestante Mormón católico Cualquier tipo De religión O sea también El hecho de No te exentas De estar Tal vez Uno pensando En En que En la chamarra Si te va Te va a salvar Claro que no O sea te puedes salvar Cuidándote Cuidándote exactamente O sea nadie te dice Que no puedes Tener relaciones Nada más Protégete Claro pues Ahora también este Por eso Por eso Vengo a mitarnos Pero es que si uso condón Entonces no me amas ¿Sabes? O sea es otro de las Pero también es Antihigiénico Por Dios No sé A mí Bueno cada quien Ya tomaría su Su propia Decisión Es lo rico del teatro ¿No? Y la gente ¿Qué te ha dicho Cuando termina la obra? Pues mira El personaje que estoy Realizando Si ha sido Totalmente un reto Porque justo Vemos la progresión De un chico Infectado de Sarcoma de Kaposi Que en ese momento Se le conocía De esa manera Este Antes de De conocerse Como VIH Entonces Pues sí ha sido Un reto Para mí Como actor Como creador Poder llevar Y transmitir eso ¿No? Al público Entonces Satisfactoriamente Puedo decir Que el trabajo Está hecho Y las personas Que han visto la obra Salen muy conmovidas También Hay organizaciones Que se han acercado Con ustedes O todavía no Sí O trabajan Con alguna Directamente No hemos trabajado Directamente Con una organización En cambio Yo me puse Precisamente En contacto Con una organización Que también Ellos Apoyaron Para que vaya Público A ver la obra Ok Oye Tengo aquí En mis manos Un programa Veo que son Diecinueve En el enco Diecinueve actores Somos Somos Once actores Somos Diecinueve Personajes Ah ok Once actores Somos once actores En escena Wow Más vestuario Escenografía Iluminación Producción Diseño Ediciendo Cuanta gente Está elaborando En un proyecto Altruista Exactamente Imagínate Este También está La La iniciatura En escenografía Que ahí Nada más Son otras Cinco personas Cinco chicas Que están apoyando Que también Es su examen Aparte Nosotros Que somos once Más Los técnicos Que hacen posible Poder mover En las transiciones Toda esta enorme Escenografía No creo que se vayan a grabar Eso ya Tienen tiempo Eso ya Tienen su trabajo Bueno los patrocinadores Tienen En realidad Como les comento Es parte de Bellas Artes Es parte de Cenart Entonces El patrocinio Pues es El mismo El mismo El mismo Público Pero estaría bien padre Con sus impuestos Bien padre Que empresas Se sumaran A este proyecto Y que asociaciones Y asociaciones Y la temporada Ahora si fuera más larga Y que si tuviera un costo Pues para O sea Oye El departamento Se paga Oye Yo creo que deberíamos Ponerlo en contacto Es lo que había pensado Que vino ayer La semana pasada Ok Pues bueno Entonces ¿Qué día es esta? Ya estamos Este Por terminar Que sería el jueves El jueves a las 7 de la noche Jueves, viernes Y sábado Es a las 7 Y el domingo Es a las 6 de la tarde Ok Está durando Para que también Se vayan preparados Lo cual la obra Lo amerita Esta obra Este Ángeles en América Estuvo también Por HBO Este Fue una serie También Muy sonada En Estados Unidos Este Entonces Es la primera parte Porque está en dos partes La obra Y esta es nuestra primera parte Wow Y está durando 3 horas Con 20 minutos Con dos intermedios Con un intermedio Pero la verdad Vale la pena Los invito De todo corazón Para que vayan Qué género es Ahí está Véntenme el refresco En 200 pesos ¿Qué género es? ¿Es musical? Pues podría decirte Que tiene Cosas de humor negro ¿No? En el aspecto De cómo precisamente Se enfrenta Ante los problemas Y sobre todo Ante la enfermedad Entonces te podría decir Que es entre Tragedia Tiene algunas cosas Cómicas Pero es precisamente De cómo El personaje O los personajes Ven La situación Desde otra manera Ok Es un melodrama Trágico Con tintes de comedia Irónicamente Oye pues tenemos Tenemos un regalo Querido ¿Cuál regalo? Gracias Tu taza VIP Ah muchas gracias Yo Wow Ahí estás Gracias No me lo esperaba Muchas gracias Muchas gracias Aquí por lo menos Te damos una tacita No Oye pero ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Tienes que subir tu foto Mañana te tomas una Selfie Muy bien Y la hashtag Taza Pink Muy bien Si falta Ya subes En nuestras redes sociales Después te damos ya La vajilla completa Muchísimas gracias Te toca el plato Y así Muchísimas gracias Es un placer Querido Y rápido También haciendo otro Pequeño Comercial O aviso En esta obra Si cobran Que estoy participando También en el foro Chexpe Ah Entonces ahí Para que vayan los miércoles Estos amigos del foro Ya quedan Este pocas también funciones ¿Y esa de qué te nota? Es el cuerpo de Mercucho Es una Una obra ¿Te regalaron boletos? ¿Te regalaron boletos? Pues igual si quieren Podemos volver a regalar boletos Si quieren un dos por uno ¿Cuántos? Los que quieran Vamos a regalar Los que quieran Los que te escriban O los que te comuniquen contigo Dos boletos ¿Dos dobles? De hecho los que tú quieras Vamos a regalar dos dobles ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente mandar tu selfie Con tu hashtag Mercutio ¿Cómo se llama? Mercucho El cuerpo de Mercutio El cuerpo de Mercutio Mercutio Y tienes tu pase doble Arroba programa Guión bajo VIP Y tu nombre completo Y legible Y ya ese pase doble Es tu ¿Qué día es? El miércoles 8.30 de la noche El cuerpo de Mercutio Aquí también en la Condech Y todo pasa en la Condech Sí, pues para que Se lancen al teatro ¿Y qué personaje es ese ahí? Ahí hago abenbolio Y hago parte también De el cuerpo de Mercutio ¿Y vas a enseñar el cuerpo? También Para que se lancen todos Tienen que ir Para que vayan Ahora sí voy a ir al teatro Y también en Ángeles en América Sí Entonces ¿Ahí también enseñas? También ¡Mua! Voy a ir a la teatro Y es gratis Y son tres horas Y es gratis Y es gratis Y es gratis Y es gratis Sí, vayan Vayan al teatro Ok Cuántas veces Voy a ir al teatro Tres horas Y ya no fui Es cierto Y vayan Vayan a verla Entonces Este de Ángeles En América Está en Revolución No, al lado del Monumento a la Revolución Exacto Y el otro pues aquí en la Condech Exacto Ya estás Ok Ya estás Muchas gracias Peinado para atrás Gracias Sí, gracias a ustedes Espero pronto Volvernos a visitar E invitarlos Cuando quieras Vienes por el plato Tú invítame a donde quieras Y a ver si me dejan ir Bueno Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Y volvemos aquí en VIP El programa de TeroFriendly más famoso De la web Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!